Continuamos en Mañana en Directo, seguimos contándoles más noticias 8 con 30 minutos. De hecho, a última hora de este día miércoles, la presidencia actualizó información del administrador de la moneda, Cristian Riquelme. Esto luego de las diversas críticas del mundo parlamentario, específicamente de los integrantes de la Comisión Cabal por la ausencia de datos. Según el nuevo documento, Riquelme suma más de 500 millones de pesos en propiedades y en la ratificación Riquelme especificó los montos de avalúo comercial en cuatro inmuebles que posee. Dos terrenos que bordean los 520 millones de pesos en conjunto y se suma un inmueble habitacional con valor comercial de 25 millones de pesos y un estacionamiento y bodega que en valor comercial se evalúa en 14 millones. Además, especifica el capital de la Sociedad Asesorías e Inversiones Nido de Águila S.P.A., de la cual es socio hace un año, avaluado en un millón de pesos. Y esto se suma a la publicación de datos de vencimientos de pasivos cuyos montos continúan en reserva. Respecto a los intereses de Cristian Riquelme, no hubo actualización, por lo que se mantienen reservados y todos los antecedentes están en la página de acceso público, de declaración de intereses patrimoniales del gobierno. Gracias por ver el video.